¡Ada! ¡Ada! ¡Vamos por igual, valiente! ¡Vamos a recoger esto bien! ¡Ada estoy! Solo la voz de un hombre mirando a la delantera suena entre amores de incienso y luminarias de cera. ¡Que no se mueva nadie! ¡Vamos poquito a poco! Cruz en las trabajaderas y el esparto racheando que casi casi no suena. ¡Qué bonito, hijo! ¡Ole los hombres valientes! Y el paso por fin conquista salir de la calle estrella. Los pentagramas del cielo tocan su marcha más bella. Las flores emocionadas aplauden con las estrellas. Y un hombre vestido de negro que al Señor lo guía y lleva va respirando esperanza en noche cofrada y llena de azares querubines, de zapatillas moleras, de costales danzarines, de cuadrilla nazarena, de tambores y clarines y chicotás costaleras. Ya salió a combate tambores nuestro Señor sobre espanto y costales bailando al sol. Y una voz va gritando con arte y con devoción ese duende que lleva en su corazón llena la noche de amor. Paso a paso costalero Paso a paso graciaisero de mi gente, hermanos portadores venitentes por gloria de Dios oír결ítimos de lo derecho Ole y ole los primones paso a paso y ole cornole orquilleros hermanos Los cargadores, hostaleros, por gloria de Dios. Y arte capataz, hay que arte capataz de confradía. Con tu amor y alegría, llevas al Señor de Andalucía. Y el corazón con Dios Padre, que al cielo manda con fe la levantar. Cada anochecer, cada madrugada. ¿Quién fuera el que te llevara, Señor, en tu delantera? ¿Quién golpeara el martillo en yuque de parihuela y, asumando tu belleza, te llevara y condujera? ¿Quién fuera el que así mandara tu cuadrilla costalera? Cada anochecer, cada madrugada. Y arte capataz, hay que arte capataz de confradía. Con tu amor y alegría, llevas al Señor de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!